Hola amigos, ¿cómo estáis? Os traigo otro en Twitter de Advidele como Superviviente Por aquí mis redes y mis canales Para que podáis apoyarme en distintos sitios No os entretengo más Vamos a ver el vídeo y como siempre Si os gusta el contenido Dejadme vuestros likes, suscribiros Y muchas gracias por vuestro apoyo Bien, estamos en el jardín del júbilo La isla Marchita Marchita, marchita Estoy en la casa de asesino haciendo motor Aparece aquí Yo estoy en la calle La enfermera, demonios La tengo Si te metes en taquilla no parece que pase nada Tiene los tres TPs Ahí va la hostia Que tiene los tres TPs Bueno, vamos a pasarla mal esta partida Tengo que buscar un baúl Un baúl que la he perdido ¿Dónde puede haber un baúl aquí? Sótano, Shaq, edificio principal Joder, qué jodidas Tengo yo Edificio principal Hay una arriba siempre, vale Vale, voy A la casa dirás, ¿no? Vale, voy para allá Al edificio principal es la casa, sí La casa grande Se va Es que si no No hago esa puta visión A ver si tiene candado No tiene candado, vale Mira, yo estoy en la casa de asesino Que estoy al lado Lo voy a avanzar Pero no lo voy a terminar Granada Alguien ha venido a la casa Patrick O que Ruby está Haciéndolo, ¿no? Hola Yo me meto en una taquilla Adiós ¿Me dejas? ¿Me ha dejado? Es muy raro que la enfermera no haya pegado ni una hostia a nadie aún No hables muy alto Eso es Porque es una enfermera Nunca, o sea Puede que solamente esté practicando enfermera Ya está No sé Yo intenté practicar cazadora Y me encontré con la gente que tenía como 7000 horas ¿Sabes? Es como vale, tío Me cogí una llave Ya veremos Abajo he dejado una caja de herramientas A ver si me cuenta la misión Escapa y coge un objeto De un cofre Ya veremos Le acabo de esquivar los 3 TP Soy una genia Si es que Me hace el motor Me hace el motor de la casa Soy una cosa pero bárbara Y estoy mal para Hay que oír una llave, coño Va, ya tengo esto ¿Viene para acá? ¿Quieres una granada, Rubi? Vete a la casa Eh, la granada Bueno, a ver No sé usarla muy bien Yo te ha visto Es que puedo crear otra Voy a crearla Ahí te la dejo Al lado de mi motor ¡Uuuh! ¡Ah, tú qué chaval! Miras el suelo Verás un puntito blanco Y iré en mi motor Ah, guau Lo voy desde a tomar O sea, estás en la otra punta Bueno, ahí la tienes Yo creo otra granada Para no desaprovechar Claro, que sí Mientras que hago motor Vuelvo a crear otra Pero fíjate Parece que tengo la granada Pero claro Prefiero levantar pales En serio, la he perdido, eh La he pegado La he pegado, Patrick La he perdido La he cogido, chaval, eh Uy, la he pegado Ahora es la punta de mí Tiene agitación Hemos hecho dos motores Y no nos has pegado un KT Hasta ahora, ¿la ves? Está prendiendo Porque estoy a punto de acabarlo Voy yo, ¿no? ¿O qué? No, tú has motor Yo lo acabo y voy Bueno, y Rubi Aquí no está haciendo motor Así que voy a ir ya Es que la tengo aquí al lado ¿Sabes? Entonces, pues, está complicado La tengo al lado Porque está ahí Claro O sea, estoy al lado De la que está enganchada O sea, que vosotros tranquilos ¿Ves? Ya tengo motor Pedro, Pedro, Pedro Pedro, Pedro Tito, 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 tito La doble, pero no sé dónde está ¿Diene para acá o no viene para acá? No Para aquí No, para ellos ¿No le has conectado? ¿Qué le has conectado? Qué perro el tío Joder Bueno, pues al bot Pues ahí está Este ha tenido tu motor, Rubi Contigo Sí, estás allí Ya puedo hacer otra granada ¿Sabes? Pues ahí te quedas detrás mía Toma ¿Me está acá? Joder, me sale una skill check Yo es que tengo muy mala suerte Ahora te lo digo Espera, 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 espera Eso me paga a mí también Vale, granada turidora tengo ya Ojo al bot, eh Cuidado Bueno, en verdad Veo yo menos con la nibla Que el propio killer A puerta, a puerta Ahí la puerta Este está hecho ya Vámonos, tú vas a subir Para ayudarte Cabrón antes Es que lo puedo Yo voy a rescatar al bot Que tengo que aturdir ¿Con la llave puedo abrir la puerta De salida o no? Tengo con la llave No lo sé Voy a predador ¿Para qué va a hacer el bot, hermano? Vale, ya está enfermera Pobreta ¿Perdón? Vale, siendo enfermera Qué paliza le hemos dado, tío Está por allá Hola, enfermera ¿Qué tal? Venga, entra Venga, ves ¿Ves? No quiere No quiere saber nada de mí Estoy una de las taquillas de la casa Vale, yo voy a la puerta a abrir Pues la nibla se nota, eh A lo mejor para el asesino se ve peor ¡Va a la puerta, Ailín, cuidado! Mira, me ha dado una Es que el bot se va a ir, ¿no? Vete, vete Lleva por ahí Un punto se lleva a la chica Un punto para Gryffindor El bot se va a ir, obviamente Ha abierto la puerta, el cabrón Oh, yeah ¿Dónde está la puerta que ha abierto el bot? Ah, aquí Yo estoy abriendo esta En Pilar, Ruby ¡Woo! Avísadme, eh, cuando falláis Que estoy en la otra puerta Está complicado Más fumada esta señora, hermano Pero es que yo tengo que aturdirla Mira a la nibla como sube ¡Vaja, baja, baja! Toma, cójame esto ¿Entonces qué? Tiene hijo de la luz Adiós ¿Tiene hijo de la luz? Hombre, se ha comido la gruna de cara Joder, tengo que aturdirla, tío No vas a poder Si tiene hijo de la luz Necesitas paleta Pero tengo el de frente Ah, bueno Claro Eso sí Toma, ya te hablé de indicar No, 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 no Tienes que aturdirla cuatro veces Si no la has hecho ¿Qué más da? ¿Sabes? Vale Sal fuerte ahora ¡Bum! Y vete No tiene nueve, tranquila No sé Ahora, métete fuerte para que te escuche Si quieres aturdirla Para que escuche la taquilla Ah, que tienes hiloso encima Claro Ah, te coge y te manda, ¿te imaginas? ¿Te imaginas? Putada, ¿no? Pues no, porque no quiere hacer nada esta señora O nada Quiere que me vaya ya Toma, anda Una granada, para ti ¡Bum! ¡Bum! Gracias por ver el video.